Ay Jesús, qué típico, me quieren quitar mi negro dueño de mi corazón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. La escopeta la llevo cargada, la escopeta la llevo cargada, y la llevo, la llevo para disparar, y la llevo, la llevo para disparar. Si mi negro a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar, si mi negro a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar. La cosa se pone fea y los dos me engaña, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me engaña, yo me voy. La escopeta la llevo cargada, la escopeta la llevo cargada, y la llevo, la llevo para disparar, y la llevo, la llevo para disparar. Si mi negro a mí me engaña, si mi negro a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar. La cosa se pone fea y los dos me engaña, la cosa se pone fea y los dos me engaña, yo me voy, yo me voy. La cosa se pone fea y los dos me engaña, yo meFun, yo me voy, yo me voy. ¡Badiliuana! 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 ¡Ceo me voy y trover! ¡Badiliuana! ¡Badiliuana! ¡Adiós!